Guadalajara, ya estamos aquí, el primer concierto sold out, pero no se olviden que el lunes volvemos a la segunda función, hay todavía boletos a la venta, entonces no se lo pierdan, aparte del Pretty Boy, Dirty Boy Baby, hoy Guadalajara y el lunes también, no se lo pierdan, hoy la primera función, el lunes la segunda, no se lo pierdan, compren los boletos ya, Pretty Boy Baby.